Queridos hijos, mi Hijo amado siempre ha orado y glorificado al Padre Celestial. Siempre le ha dicho todo a Él y ha confiado en su voluntad. Es lo que vosotros, hijos míos, también deberíais hacer, porque el Padre Celestial siempre escucha a sus hijos. Un corazón en un corazón, amor, luz y vida. El Padre Celestial se ha dado mediante un rostro humano, y ese rostro es el rostro de mi Hijo. Como vosotros, apóstoles de mi amor, siempre deberíais llevar el rostro de mi Hijo en vuestros corazones y en vuestros pensamientos. Siempre deberíais pensar en su amor y en su sacrificio. Deberíais orar de manera que siempre sintáis su presencia, porque, apóstoles de mi amor, esa es la forma de ayudar a todos aquellos que no conocen a mi Hijo, que no han conocido su amor. Hijos míos, leed el libro del Evangelio que siempre es algo nuevo. Es lo que os une a mi Hijo quien nació para llevar palabras de vida a todos mis hijos y para sacrificarse por todos apóstoles de mi amor. Guiados por el amor a mi Hijo, lleva amor y paz a todos vuestros hermanos. No juzguéis a nadie. Amá a cada uno mediante el amor de mi Hijo. De esta manera, estaréis cuidando vuestra alma. Es lo más precioso que os pertenece verdaderamente. Os doy las gracias.